Hoy no les he venido a hablar ni de teléfonos, ni de tabletas, ni de computadoras. Les quiero mostrar mi gadget favorito del momento y uno que nos hará aún más haraganes. ¿Cómo están? Los saluda Vanessa Jandoregana de CNET en Español para darles un primer vistazo al MonoRover R2, esta patineta eléctrica que se controla a base de tu equilibrio. El concepto de esta patineta es similar a la de un Segway, solo que sin manubrio y mucho más cool. Tiene dos llantas a los lados, una plataforma en medio para apoyar los pies y aquí verán el símbolo de la batería. La batería te aguanta alrededor de 10 millas sin tener que volver a recargar y lo puedes cargar con un cargador que se conecta a la pared. Para comenzar a usarla debes apoyar los pies en la plataforma y mantener el pie lo más plano posible porque se controla a base del movimiento. Debes mantener las rodillas flexionadas en todo momento. Para mover hacia adelante presionas las puntas de los pies hacia esta dirección y el talón hacia atrás si quieres volver. Cada plataforma se mueve individualmente así que si quieres ir hacia un lado basta con mover el pie de ese lado. No es un movimiento natural y no es tan fácil de aprender, probablemente vas a tener un par de accidentes, pero la clave está en el equilibrio y en la práctica. Lo que queda claro es que si yo pude aprender en un vestido y en tacones cualquiera puede manejar una de estas patinetas y si una vez te atreves a hacerlo es de las cosas más divertidas que he probado y me siento como que estoy en una película de la ciencia ficción en estos momentos. Ya puedes comprar esta MonoRover R2 en la página web de la empresa o en Amazon por alrededor de 600 dólares y también hay otros modelos similares con similar diseño. Recuerden que les tenemos más información de otros gadgets menos divertidos en Cine.com.es. Chao.